Soy el profesor César Ajaya Burgos, maestro en charango, especialidad punteo y rasgueo. Y como compositor también tengo unas obras realizadas. Mi primer encuentro fue en los años 60 con el maestro Mauro Núñez en la ciudad de Sucre. Y yo fui su primer alumno, entonces por el cual yo interpreto con todo gusto, con todo cariño, con todo amor, el tema que él mismo compositó que lleva por título El Aziero. El Aziero 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 Seguramente no va a conseguir sus logros y eso es mi habilidad, por el cual estoy imponiendo y voy a seguir dando y mejorando esto gracias a mis maestros como a Mauro Núñez y a William Ernesto Centellas. Yo valoro al niño inquieto, no es como otros, el inquieto es el que va a surgir, el que va a surgir, el que va a ir adelante. El Aziero 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 Y eso me impulsa a ser mejor cada día, más que todo con los niños, con mis alumnos, para llevar adelante este pueblo que es originario de Ayquile y además es capital nacional e internacional del Charango. Como maestro siempre he de tener esa propuesta de mejorar cada minuto y hasta por no decir cada segundo. Yo vengo de una familia sucrense, pero mi esposa es ayquileña, entonces dejo todos esos mis conocimientos sin ningún precio, ni valor, ni otro reconocimiento. Si tengo algún reconocimiento es porque realmente valoran mi trabajo. De ahí es que como Brian Murillo, Elian Murillo, Johnny Choque, María Fernanda, Juan Gabriel y me disculpan si otro nombre no estoy levantando, son Charangos de Oro, gracias a mi inicio de enseñanza. Por Ayquile siempre he de dejar todo eso.